El hombre buscó la calidez de la luz. Desde la oscuridad de los tiempos, el hombre buscó la calidez de la luz. En duras y largas jornadas, huía de las sombras del tiempo. Y ya nada le detendría. Hace 450.000 años, los primeros pobladores de estas tierras se dividían en pequeños grupos que, asentados en las terrazas de los ríos, sobrevivían como cazadores-recolectores. Perseguían presas, como vacas, caballos, cabras y venados, y recogían también frutos y raíces. Ya conocían el fuego, y su tecnología se basaba en grandes y pesados útiles de piedra que utilizaban para sobrevivir y obtener alimentos. Poco a poco, se fue intensificando la explotación del medio en el que habitaban y sus armas y herramientas se perfeccionaron y especializaron. Nuevas herramientas y estrategias de caza les permitieron sobrevivir a los cambios en las temperaturas del planeta. Estos cambios, lentos pero inexorables, trajeron consigo un nuevo periodo en donde la vegetación se multiplicó en bosques y praderas. El agua copiosa también prometía más fruto y más alimento. El paisaje y el clima se estaban transformando. La introducción de las técnicas agrícolas, 5.500 años antes de nuestra era, les hizo quemar y talar los bosques para conseguir tierras más fértiles donde desarrollarían una agricultura estable. La ganadería se constituyó en una actividad de producción. No sólo les proporcionaba alimentos, sino que aprendieron a utilizar las bestias en su propio beneficio como fuerza animal y para aprovechar carne, piel, grasa, huesos, agilizando así las tareas cotidianas. La población fue creciendo. Este aumento demográfico derivaría en la creación de poblados con infraestructuras para el almacenamiento de alimentos, el cuidado de los animales y el cobijo diario. El conocimiento adquirido con el tiempo les hizo dar otro gran paso. La cerámica. Construían sus propios recipientes para guardar comida, cocían sus alimentos y de esta forma surgían nuevos hábitos para el consumo de carnes y cereales. Una conciencia inquieta les llevó a reflexionar sobre la vida y la muerte. Sus creencias evolucionaron y así aparecieron los grandes monumentos funerarios colectivos en forma de túmulos, las mámoas. A lo largo del tercer milenio antes de Cristo, la consolidación de la metalurgia supuso un importante cambio en su modo de vida. Novedosos utensilios y herramientas se incorporaron al quehacer cotidiano. Esos pobladores originarios ya no estaban solos. Intercambiaban los productos excedentes y llegaron objetos y materias primas desconocidos, lo que derivó en el conocimiento de nuevas tecnologías ignoradas hasta entonces. La explotación del entorno aumentó notablemente y la abundancia de productos propició su almacenamiento por parte de quienes ostentaban poder y riqueza. El prestigio de estos dio origen a una élite, creándose desigualdad social entre unos y otros. Los guerreros tenían un elevado estatus social. Así lo demuestran las armas de bronce, tanto como sus joyas, especialmente de oro. Los petroglifos, grabados sobre rocas, muestran unas ricas creencias simbólicas, cada vez más notables, y reafirman la idea de los valores masculinos y la caza como elementos simbólicos. Un factor diferencial se apoderó de cada uno de los pobladores. Prueba de ello son los ocultamientos de joyas o de armas que confirman la existencia de una auténtica élite social que poseía estos productos, cuyo poder prevalecía sobre los demás miembros de la comunidad. Mucho habían cambiado aquellos primitivos nómadas desde el principio de los tiempos hasta llegar a esta edad del bronce. ¡Suscríbete al canal!